Muchas, pero muchas pantallas esperándote para que te conozcan. Más económica, más repeticiones, con música y locución. Darás a conocer tu comercio, profesión, oficio, mostrar lo que vendés o alquilás. Hacé publicidad en el canal local de Telerred San Nicolás. Fanpage Telerred San Nicolás. Somos más económicos que otras pantallas.